hola bueno voy a grabar esto rapidín y bueno mirar mi cara estoy súper contenta de verdad estoy muy contenta ahora lo estoy dando ahora porque estoy descansando pero solamente es para qué que que seamos todas fuertes que tengamos esperanza que le echemos ganas a la vida que no sé que veamos luz en en el pozo que a veces tenemos y que luchemos 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 y os lo digo porque esto va a ser muy corto quería lo dicho esta mañana en el vídeo que quería ir a consumo y tenía que ir a la farmacia a por la medicina nueva y todo y muy cerca de mi casa todo pero que no me ha dado tiempo esta mañana y bueno y esta tarde hace un ratito acompañada por jacqueline ha venido a las cinco y media y bueno he estado hasta las siete de la tarde no me lo puedo creer he estado hasta las siete de la tarde en la calle es que no no me lo puedo creer hemos ido a la farmacia hemos ido pues eso a recoger lo de pili mili y luego a consumo y a por las bridas a la tienda de chinos para los ventiladores estoy que no me lo creo no me lo creo me he sentido si al principio me he sentido así estaba un poco rara por la visión de los edificios y porque se me vienen encima pero luego pues jacqueline y yo ella iba hablándome distrayéndome pues esto lo otro íbamos hablando y va muy centrada en la farmacia esto lo otro entonces mis pensamientos se iban de y se derivaban en otras cosas y bueno y de verdad y os lo digo por eso que que todas las que tengáis cosas como yo cambia la luz porque estoy viendo una película que ahora la pondré para atrás pasa que me cansa un poquito pero no sé creo que se me nota en la cara que estoy que no me lo creo no me lo creo el haber podido dar el el paso del escalón de la puerta de la entrada jacqueline estaba un poco más alejada con hablando con una chica y le ha llamado yo subida en el escalón y se ha acercado y es como la película de indiana jones cuando dan el barranco ese que dice su padre es un salto de fe ha sido la misma sensación era como si hubiera un barranco y yo digo vea es un salto de fe acuérdate de indiana jones de verdad lo he pensado y y he dado es he bajado el escalón y y jacqueline que como como vas como llevaba las pastillas de rescate y nada muy no sentido ansiedad no sentido angustia no sentido incomodidad también es que estaban vamos a ver todo se basa en mi zona de confort pero no sabéis lo que es esto para mí lo grande que es esto para mí y y yo sé que lo entendéis y os quiero decir y animar que si yo he hecho esto después de cuatro años no sé cuándo volver a hacerlo espero que pronto quiero hacerlo pronto de verdad quiero hacerlo porque la sensación que tengo de de no sé de dejó de el tía lo has conseguido aunque no sé y luego cuando llegaba a casa no sabía la hora que era así que sé que he quedado con ella a las cinco y media y cuando he visto que era las siete de la tarde yo digo son las siete de la tarde estoy muy contenta muy contenta así que os animo a todas a que pues deis saltos de fe porque si yo lo he conseguido aunque esto es un granito de arena en un en una playa pero bueno granito 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 se hace una playa muy grande bueno era deciros eso que estoy súper contenta estoy contentísima estoy muy feliz muy feliz de verdad que sí bueno deciros eso que estoy muy contenta igual no subo hoy si no mañana igual inserto mañana y os estoy diciendo que es esta tarde y mañana vale bueno que estoy muy contenta muy contenta muy contenta y